bienvenidos al jardín de nurgle y hoy vamos a jugar una partida de walking dead en la que bueno podéis ver no que hemos acoplado los dos los dos tapetes este es el de la ciudad y ese es el de la granja vale entonces pues continuamos con la historia con la partida anterior visteis que el gobernador junto con martínez con harold y con eugene fueron a por suministros a la ciudad pues en este otro capítulo presentamos pues que rick y el grupo de supervivientes al ver después del ataque que les hizo niegan pues no se sienten seguros ya en el campamento entonces han decidido marcharse vale es un poquito parecido al segundo episodio de la serie en realidad pero no va a ser igual vale entonces pues bueno la cosa trata en que como podéis ver pues bueno la caravana se ha quedado tirada aquí en medio de este atasco vale ahí tenéis a de él encima de la de la caravana rick está ahí bueno andrea está por ahí detrás también vale luego tenemos a seine y a clen que están ahí al lado de esta furgoneta amarilla carol el niño como se llama carl y lori están al lado de ese coche y luego morgan y duane están al lado del coche azul vale y como veis pues por aquí viene una horda de zombies vale en que se diferencia la otra o sea lo realmente algo que es a la serie pues bueno como veis está ahí la granja y dentro de la granja lo que es en el en el pajar está sofía escondida con gersel y con patricia hay tres caminantes en la puerta y luego por allí por el fondo estáis viendo que está otis y billy vale en qué consiste la misión para que quede claro todos estos supervivientes por parte de rick tienen que acabar con la horda vale rick es el único que puede infiltrarse hacia la granja para rescatar a sofía y luego aparte también está billy y otis que van a ayudar también a gersel y a patricia con esos caminantes que están ahí en la puerta vale acechándoles que lo que pasa que si tanto billy como como otis consiguen liberar o sea salvar a la gente que está dentro de la granja se podrán unir al grupo de supervivientes para atacar también a intentar de acabar con la horda y de eso trata o sea que no hay para no hay cartas de vento no va a haber nada o sea que por decirlo así va a ser un supervivencia de matar y que no me mate y ya está o sea que y rescatar sobre todo a sofía a gersel y a y a patricia entonces pues nada vamos a empezar que a ver cómo lo vamos planteando esto porque ahora mismo o estáis que tiene la cosa que se debe luego cada uno va con sus propias ninguno lleva equipamiento lo que quiere decirse que el que dispara dispara el que pega me le pega me lee y cada uno lo que es con su propio no lleva ninguno equipo equipamiento es como que les han pillado de sorpresa o sea que con lo que llevaban encima vale pues yo empezaría yo el primero que quitaría el medio sería arriba pero bueno de él está arriba y desde ahí lo único que hay que ver es si de él tiene disparo no tienes tiene uno blanco y uno rojo entonces lo único que por cada vez que disparemos si es verdad que alguno de la horda va a causar tumulto y van a ir todos a donde se ha producido el disparo entonces habría que intentar hacer todo lo que se pueda primero retirarlos un poco y aunque vayamos pero claro que son 10 pulgadas luego o sea lo que se mueve ya que se presentan todos de cara yo quitaría primero a rick del medio y andrea sabe los echaría más para acá lo que desea en sigilo sigilo o bueno si corren bueno se cerraría el fondo y más cercano que sería este pero se daría contra la valla porque si hacemos el primer disparo con de él todos se van a venir hacia aquí hacia la caravana se van a quedar hasta aquí vale dale no le pueden hacer nada dale está arriba o sea que no no le puede pasar nada no se que le bajemos por eso entonces habría que ver hay que tener sigilo vale pues ponemos aquí a rick y andrea lo mismo la echamos para atrás no se echaron un poquito para atrás también que se venga cuatro pulgadas para atrás aquí el resto del grupo ya se ha dado cuenta entonces vamos a ver vamos a primero a organizar esto a ver cómo lo hacemos agruparles a todos entonces lo que interesa mira voy a poner a a esta carol aquí en este esquinazo de la furgoneta porque ella va a cuerpo a cuerpo solo quien más va cuerpo a cuerpo lori porque interesaría dejar cubriendo los sitios con los que de cuerpo a cuerpo para que los otros desde atrás disparen sí y lo puedan parar los de cuerpo a cuerpo creo yo yo creo que sería lo mejor porque cuerpo a cuerpo ninguno fuerte ahora mismo de los que hay ya excepto este por así decirlo ninguno fuerte vamos a ver carl dispara duane va a cuerpo a cuerpo también si pero duane como a duane le vamos a poner aquí por ahora bueno es el diseño duane va bien a disparo y en defensa entonces a duane le vamos a poner aquí por ahora vamos a poner aquí por aquí por ahora y ya está lo que podemos hacer es a los que estaban aquí más por el medio traerlos más para acá si sabes y con esto sin intentar y aunque sea que baje el ritmo después ya lo que tú veas con estos estos disparan tampoco se puede gritar es uno de los que más fuerte pega pues se pira y se los comen a todos por así decirlo ya pero a ver estos dos pegando no son muy buenos tienen mucho disparo pero yo intentaría disparar con estos ya directamente moverlos o lo que sea o no desde ahí porque el disparo se van a dar contra los dos no para cuantas pulgadas llegan no nos llevan rifles llevan rifles o sea que son armas y cargas y como disparan todos aquí no les tengo otis dispara con dos rojos y billy dispara con uno blanco y uno rojo vale otis es este no sí sí vale pues otis va a disparar pero si eso no sé qué nada hay palo tío si te quita quitaría el punto en caso de detrás eso no quitan tío esos son los humanos no los bombis en fin de verdad vale con este pues lo que sé voy a disparar a ver nada da un punto a la chica mismo a esta pues nada al suelo y ahora causar eso pues se van contra la valla claro y el otro igual a este al verde este pero va con unos blancos y unos rojos a la luz verde pues al suelo también vale mmm ahora a ver qué hacemos con estos es que hay que causar un disparo por lo menos a esos para que ya se muevan con delis sabes sí pues de ir dispara con uno blanco y uno rojo a cual vas a disparar por si acaso la aciertas pues para quitarte al gordo mismo al gordo que está aquí sí vale pues mira Antonio en toda la cabeza adiós muy buenas en la targo y ahora ya sí todos contra la caravana se vienen todos para acá porque al causar tumulto son dos 10 pulgadas de donde el tal todos se vienen todos hacia aquí hacia aquí para la de rosa que tampoco se levanta guay pues nada ahora veremos a ver en movimiento en movimiento y si les intentamos hacer un cuello de botella tío encerrarlos en algún sitio claro o sea si yo me vengo con riz corriendo para acá te van a seguir uno me va a seguir por lo menos y si causo un disparo con riz desde aquí se van a empezar a venir para acá que es lo que pasa que se van a dispersar unos si se van a venir para acá pero otros se van a quedar aquí engajonados entonces si conseguimos liberar aquí aquí puedo hacer un cuello de botella te darás en cuenta que aquí van a entrar unos cuantos ya pero hay otros cuantos no sé el cuello de botella yo en verdad más el cuello de botella lo haría aquí es muy pequeño esa zona casi casi igual que esta esta a lo mejor un poco más tiene dos pulgadas y media esta o sea tendría a ver el uno cual es esto una dos y media dos y media y esto tiene cuatro cuatro o sea tiene una pulgada y media más o eso hacemos el cuello de botella ahí o lo hacemos dentro los coches también si hacemos el cuello de botella aquí con el resto podemos pillarles por detrás ¿sabes lo que te digo? si 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 no corre por ricas que hay va pues rick se viene corriendo hasta aquí y el más cercano es este seguro no sería este verdad es ese dale es ese claro claro se quedaría con esos dos vale pero puedo causar el disparo si causo el disparo ya si sabes se vendrían todos los que midan 10 se vendrían a por él pero todavía sería muy pronto porque está solo es que si le hace haces el disparo todos los que está nadie se lo cargan de una hostia porque van a haber ataques ahí entonces voy a correr a ver con andrea hasta aquí y con morgan a morgan metenla en el bosque en el bosque y a glenn igual glenn yo la metenla en el bosque a duane le vamos a traer hasta aquí otra vez seine seine habría que a seine hay que hacer esto tío porque si no así va a tardar más seine le vamos a traer para acá si viene corriendo no van a escuchar no porque se queda muy lejos se trabaría contra algo el zombie sabe pero bueno en verdad si sería el sigilo carl se vendría aquí y esta se vendría ahí hay que irse los trayendo vale entonces lo que vamos a hacer no se con estos dos está claro que hay que disparar si o sea que vale con estos dos primero voy a disparar con esta la que queda ahí en pie vale bueno va a pasar el suelo también vaya tela y este lo va a disparar a uno al verde no no al disparo en el suelo no puedes hacer los ramates son en cuerpo a cuerpo tendrá que ser alguno de así ya y no va a llegar y estos son dos rojos yo creo si son 10 10 20 bueno si son 24 pulgadas si llegaría pero al causar el ruido volvemos a lo mismo van a moverse todos 10 hacia allá y ya la tenemos los tenemos pegados aquí claro hay que cargarse primero a estos tres y hacer el pollo botella aquí a estos hay que sacarlas y cargarse a estos también y al colanín igual hasta llevarla aquí hasta escúchame si vienes corriendo no llegas tampoco tío ni corriendo para poder rematar con alguno ya no llegas ni corriendo pues nada no vamos a hacer mas disparos no vaya a ser con rail no? se podrá hacer otro si pero tu ten en cuenta que se van a ir acercando mas no porque en verdad esta viniendo el disparo en el mismo lado en verdad se acercarían mas todavía pero todos los que claro es lo que te digo que se irían juntando mas es como se apelotaran para allá como si hicieran eso pues en verdad el disparo viene del mismo lado si se van para allá pues en verdad si viene del mismo lado como si te encierran en un sitio ya que ve si dispara con deila como disparado este con uno blanco y uno rojo a cual de ellos a cual de ellos al negro tenemos brazos pues nada al suelo y ahora pues siguen viniendo todos aqui como locos y estos ya si se vienen para acá vale pues nada tira para ver si se levantan estos estos este el verde se levanta la rosa la rosa la rosa y el gris el gris también se levanta y el negro también se levanta vale pues nada hay que seguir con lo mismo empieza a traerles otra vez para acá y andré a meterlo aquí también si lo voy a meter aquí a ver que se venga en sigilo hasta aquí con estos corre pues los dos se van a llegar corriendo hasta ahí hasta donde están ahí los otros creo hombre hombre si Lori viene corriendo hasta aquí le va a escuchar el más cercano de estos y ya es uno que se separa si sabes entonces vamos a hacer una cosa Lori se viene corriendo para acá hasta aquí el más cercano es el verde yo creo este no? si yo creo que si por la peana por la altura de la peana a 6 si es el más cercano y de ahí que salga Glenn en sigilo y la apoye sabes y este que se venga en sigilo también a ver ya separamos a uno y ahora en combate si nos lo cargamos pues uno mismo lo malo es que le tumben y estos que sigan viniéndose para acá en sigilo macho vaya tela y se viene aquí y se viene aquí vale pues dispara con esos con Oddi con estos dos vale que dispara con esta el verde con esta de aquí y al otro que hace dos rojos a la única que dan pie nada tampoco pues vamos a pegar ahí eh tenemos a Glenn y a Lori Glenn pega con uno blanco y Lori con uno rojo pero ni bueno de malo mmmmm bueno es peor el rojo que el blanco no? claro pues entonces voy a pegar con Glenn primero vale y causamos otro disparo con dale? si, dale tendrá que infrasar disparo, a dale no le va a pasar nada pues dale como era, uno blanco y uno rojo, voy a probar, voy a disparar a esta la muerta, otra, ya en verdad ya no se pueden repuntar mal, en verdad, si los que sean de 10 se siguen viniendo para acá, hasta que llegue un momento que ya no se puedan, como ahora ya, sabes, vale, pues hay que tirar a ver si se levantan, vamos a tirar por estos, vale, a ver gris, se levanta, rosa, se levanta, verde, ese no, y ese que está ahí fastidiado, también se levanta, y cabrón, vale, pues nada, mal asunto, yo voy a empezar a disparar otra vez, a esta, y disparo primero, espérate, porque si disparas esta ya se va a ir para allá, si, pero se va a trabajar con el mío de mierda este, porque van en línea recta, a disparar otra vez, nada, joder, y el otro, hay dos rojos, hombre, por fin, dos críticos, menos mal, uno menos, eh, te voy a juntar a esto, no, echa a Lory, da ahí, mete al negro, digo, ¿ah, sí? yo lo haría, yo creo que el negro pega mejor, mira, loco, yo creo que pega mejor, morgan, morgan pega uno, blanco, en verdad, sí, porque el negro, el rojo es peor que el negro, el rojo es peor que el blanco, me creo que se le busca los que puedas, para que no los vean, sí, pero si antes llega, voy a sacar a Sein ya de aquí, y a Karol la aquí, solo quedan esos ahí, ¿no? sí, son los únicos que quedan, vamos a poner a morgan aquí por ahora, vale, pues, el disparo del... no, vamos a pegar primero, a con Glenn, a ver, joder, joder, el puto suelo otra vez, vale, pues vamos a disparar otra vez con este, que era blanco y rojo, ¿no? blanco y rojo, sí, eh, no sé, al sin brazos, al punky ese, al punky de atrás, joder, al suelo, el puto suelo del huevo, parecen tupados, Dalle, no me cago, vale, pues, vamos a ver quién se levanta, tira por la de gris, la de gris, no se levanta, la de verde, sí se levanta, la de verde, el punky, se levanta también, es un tirazcazón todo el pecho y todavía se levanta, y este de ahí, también se levanta, ¿cómo puedo decir esto aquí? todo esto a otro cara, vale, pues, vamos a ver, espera, a alguno le sacaría para rematar a esta, ¿eh? ¿qué pasa? vamos a ver, a ver, tú, ahí, tú, ponte ahí, pero estos están trabados, no se pueden depender, no, están a una pulgada, a ver, a ver, a ver, cierto, cierto, lo he hecho, Loria aquí, y Glenn, que se venga aquí, vale, vosotros aquí, al bosque todos, al bosque, hombre, seis nos llegan contra el zombi, y los seis sí pega duro, sí, pero, espera, 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 a ver si cuela, dispara, sacamos alguno de estos para rematar a esa, que ya no tiene la verdad, no, si es que esto no pueden salir hasta que no, ya, pero que no tengan la oportunidad ya de levantarse, no, no, que estos no pueden salir, ah, que no pueden salir, no pueden salir, hay que cargarse primero a esos, dispara con estos, venga, ahí, los dos rojos, bueno, espérate, espérate, a ver, espérate, voy a correr con Rick, para intentar rematar a esa, y a este, aunque se venga, intenta matar el de verde, mira, impacto, fuera, vale, una cosa menos, ahora, voy a intentar, con Rick, vamos a intentar cargarnos a esa, que es, uno blanco, no, como mientras hago en uno, suficiente, si, menos mal, vale, ahora ya si, para el S, el siguiente, ya está abierto, vale, disparo, o sea, ya disparo en nada, vale, no hay ninguno tumbado, no, disparamos con algo más, este, con, no, no, ahora mismo no, ya no, ahora lo que vamos a hacer, va a ser, abrimos aquí, o sea, estos ya están liberados, ya pueden salir, acerca a estos, si, si, corre, ahí va, ahí va, que me ha dado un tirón, que no he calentado, vale, vamos a poner, a Rick, en sigilo, aquí, Gersel, cura o algo, ya fíjate tú ahí, que estas tres cartas, las tienes tú ahí, Gersel puede usar, vendaje sobre cualquier otra figura, de su zona mortal, siempre que Gersel, use cualquier objeto, que recupere puntos de salud, la figura, la que recuere, punto de salud adicional, pues a la Gersel, a la gente, corre para acá, Sofía se queda ahí, y esta que sale aquí corriendo, estos dos de disparos, se quedan atrás, se quedan ahí, ha disparado uno solo, no? si, se queda, ha disparado, este es el de los dos rojos, no? este es Otis, Otis es el de los dos rojos, pues solo queda por disparar este, vale, ¿puedo disparar a este? prueba, dispara a ese, porque como está fuera de rango, de la horda, dispara a ese, nada, vale, bueno, ahora si no se levanta, se puede rematar con alguien, no, porque ahora, voy a hacer yo la locura, padre, ¿qué vas a hacer? voy a causar el disparo desde aquí, para que se vengan todos, hombre, hombre, es que todos nos van a llevar, en verdad, porque muchas se van a chocar con el coche, claro, pero es que ahora mismo, tú piensa, disparamos, todos los que lleguen, ya se van a quedar aquí, algunos trabajos en combate, otros no, eso por un lado, estos, en el siguiente turno, les van a llegar por un lado, y este ya, puede causar, otra vez el disparo, ¿sabes? y lo mismo se dan la vuelta, y se vuelven para acá, sí, todo roto así, eso no estaba pensando eso antes, o sea que, estos dos disparando, desde aquí atrás, claro, y a la niña la podemos sacar de ahí, ¿no? está ahí encerrada, no, déjala ahí guardada, que no me fío yo, vale, pues, vamos, primero, vamos a disparar con este, como dispara mejor, rojo y blanco, ¿no? Bale, rojo y blanco, sí, nada, el suelo, y ahora sí, ¿cuál es el que tiene mejor disparo, de los que tenemos ahí, aparte de Rick? no, Rick, solamente tiene el azul, y esta la Andrea con los dispara, azul, ¿azul dispara? sí, ¿y el negro este? y Morgan dispara con uno rojo, ¿disparamos con Andrea entonces? ¿le que mejor dispara? no, Rick también dispara con uno azul, ah, vale, o disparamos con los dos, si no, vamos a disparar primero, vamos a ver con Rick, aquí a la niña, venga, bueno, va al suelo, pero, ya se vienen todos, hacia aquí, al ready for zombificado, ¡eh! ¡este que se llama el coche! ¡este que es fuerte, chaval! ¡este viene fuerte! ¡este se va a llevar a todos! ¡este se queda ahí, este se viene hasta aquí, este se viene hasta aquí, este, mira, vale, ese ha sido el primer disparo, ¿con cuál más disparamos? con Andrea, tira con Andrea, eh, Andrea va a disparar, al viejo verde, no, intenta, a ver, alguno que tengas por ahí, que puedas ver, por ejemplo, a esta, contra las más, matemos a los de atrás, mejor, vale, pues a la chica, a la doctora esa, mierda, al suelo, ¿quién más dispara? Morgan, ¿Morgan con qué dispara? con uno rojo, uno rojo, voy a disparar con Morgan, ahora este mismo, ahora el sal de la gorra, vale, nada, y falta, no le habéis hecho nada, me falta por, ah no, este no, no, empieza a chequear, a ver que se levanta, no, ahora es un combate, ¿sabes? y ya está, porque ahora es así, esta puede pegar a David, no, pegaría a Andrea, y, y Lori solamente, ¿y cómo pega? pues, a ver, Lori pega con uno blanco, o sea, con uno rojo, y Andrea con uno blanco, vale, pues toma, tira tú a Lori mismo, ah, tira el combi, a May, una herida para Lori, dame un marcador, acá, y Andrea que es uno blanco, y Andrea que es uno blanco, yo tiro el combi, ah, bueno, pues una espalda, el combi en el chero, este, ese ahí, vale, pues ahora sí, chequeo, tira un chequeo, vamos a empezar por el punky, pero se levanta, otra, eh, por aquí no hay ninguno más, ¿no? no, el mismo, se queda tumbado, este otro, se queda tumbado, este, se levanta, y el país, y la de blanco, que se levanta también, vale, entonces ahora, a disparar otra vez, no, 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 ya vamos a sacar aquí, estos aquí a saco, también, para que vayan rematando, hay que aprovechar, ¿sabes? por ejemplo, Dwayne, en sigilo, que puede ir a por éste, ésta, puede ir a por éste, y de mientras, este, ahí, este aquí, ahí, ahí, y ahí, y esto es acércalos, vale, vale, pues llevo, te he dicho que hemos hecho, y aquí pongo a Sein, y a Carl, que en un momento dado, también pueden disparar, aunque se venga la horda, o lo que sea, ¿sabes? pero, es que no queda otra, vale, pues, primeramente, vamos a disparar, dispara con estos dos, porque así conseguimos que se, voy a disparar primero con éste, y voy a disparar a la de blanco otra vez, vale, nada, al suelo, y el otro, uno rojo y uno blanco, le voy a disparar, a este, que le veo que viene muy motivado, un crítico, a este fuera, este fuera, y claro, con los disparos, pues, volvemos a lo mismo, a ver dónde están, para todo lo que esté a 10, vale, ya no lo veríamos, no lo escucharíamos, vale, pues, ahora, voy a disparar, vamos a disparar con Rick, dispara, a ver, a uno que tenga la vista, a éste, vale, bien, ángelito, para la tela, muerto, impacto, fuera, hasta luego, compadre, y ahora, ya se empiezan a acercar otra vez, claro, pero claro, Rick está más cerca, a ver, sí, le llega a éste, pero éste sigue trabado aquí, ¿sabes? vamos a ver aquí, vale, eh, con Andrea, habría que disparar también, es un azul también, un azul, ¿a quién disparamos? a éste de aquí, a los gorritas, dispara al que está con Lori, vale, bueno, por lo menos se tumba ahí, ese no hace nada, sí, éste se vendría para acá, y Morgan, y Lori le puede atizar ahora, en verdad, ¿eh? que Lori le puede atizar, ¿no? y Morgan tiene un disparo rojo, vamos a dispararle a éste, ole, un crítico, hola, gorritas, hasta luego, Luca, eh, con Dale, porque, claro, si disparamos con Dale, ahora la horda se va a dar la vuelta, o sea, los que no están trabados, que son estos tres, y éste, ¿sabes? pero bueno, están todos a 10 pulgadas, sí, yo creo que sí, ¿eh? donde está él, sí, míralo, justamente hasta el que está trabado, pero éste como está trabado, ya no, pero serían estos tres, y éste, y éstos se acercarían más, o sea, que sí, vamos a disparar con Dale, rojo y blanco, rojo y blanco, sí, ¿a quién disparamos? dispara al punky, tío, a ver si lo matas, al punky de mierda, hijo de puta, y no le hacen nada, vale, pues nada, éstos ahora ya, se vuelven para acá, pero es una manera, yo que sé, es lo que se me ha ocurrido, es que ya va a ser peligroso, si disparamos con Zen y con Carl, va a ser peligroso, porque éstos se van a venir para acá, y ya ésta se queda un poco, se queda un poco jodida, claro, entonces, nada, no hacemos más disparos, combate, por Lori, dime el de Lori, Lori es uno blanco, ¿uno blanco? sí, o sea, uno blanco, perdón, uno rojo, me he confundido, uno rojo, vale, el de Lori era éste, ¿no? fuera, tira tú por el niño mismo, y me imagino ser uno rojo, por el que quiera, puedo colocarlo, no hay igual, duein es uno rojo, también, vale, fuera, rematado, y tira tú por Carol, que Carol es uno rojo, también, y encima un crítico, no pasa, fuera, hay que pegar con estos dos aquí, y con Glenn ahí, Glenn pega con uno blanco, vale, yo tiro el combi, vale, joder, pues nada, Glenn con una vida, y encima al perder, se separa, tendría que separar esto, claro, pero no se puede, por eso, con Rick, vamos a pegar con Rick mejor, que es uno blanco, al zombie, tira al zombie, pues nada, al suelo, y nada, ya no puede pegar nadie más al zombie, pues nada, tira chequeos, el zombie este que está a punto de tumbar, se levanta, el zombie que está al lado, no se levanta, el blanco se queda, ya no hay más, no? no, vale, pues, vamos a ver, separa a Carol de ahí, si, manda a Sinja contra aquí, contra esto, a este, le vamos a traer para acá, a Carol, le vamos a meter al bosque otra vez, Lori que salga aquí a rematar a este, tú sigue ahí, tú ahí, y tú vente ahí, y tú vete a ayudar a alguien, por si acaso, sabes? si, porque yo creo que ya tenemos que hacer aquí una de, disparar a lo loco, si, sabes? vamos a disparar primero con este, a ver si conseguimos matar a alguno, al punky, dispara tú, claro, a por el punky, dispara tú con estos dos, a ver, están a 10, pues, vas a poder disparar y no van a venir, ahora mismo, o sea, que dispara, al sin brazos, nada, al suelo, y al otro, al que está delante del sin brazos, al suelo también, pues nada, con RIG, uno azul, al de rojo, bueno, bueno, espérate, no llega, no llega ninguno, quien tiene un rifle, Morgan, con uno rojo, calvado, o dispara a este, si no, así, entonces, a este, si le das en la cabeza, pues mejor, ah, pues sí, sí, vale, pues, pero con quien dices, con RIG, sí, con RIG, o con este, pues, como tiene mejor tirada, va a ser más difícil, o sea, yo este lo usaría para un disparo largo, en verdad, claro, pero es que es lo que quiero, un disparo largo, claro, pero con esto, como tiene disparo corto, al cabezón, claro, y si llegaría, ¿no?, a 10 pulgadas, si llegaría, estos dos si lo escucharían, y se vendrían, vale, pues sí, con RIG, a ver si, joder, macho, y estos dos, como si lo han escuchado, este si se vendría, para acá, pero este se quedaría aquí, ¿qué más?, eeeh, disparo de Andrea, al que acaba de venir, por ejemplo, si, al de Naranja, nada, al suelo, el suelo también, por lo menos, ese no pega nadie, y queda Morgan, Morgan, que tiene disparo largo, pues contra ese, pero es un barro rojo, nada, y a la vaya, a la calavana, que está ahí, me quedo en tu puta madre, a ver, a ver, con Lori misma, que es un barro rojo, ¿no? es un barro rojo, uno rojo, que susto, había visto ahí el blanco, ya, y digo, no, no puedo creer, tío, vale, y aquí, Glenn y Dwayne, Glenn pega mejor, con uno blanco, para tirarlo en los zombis, ¡oh, ¡oh, May! Bueno, Glenn, mordido y una vida menos, ¡oh, May! que le perdemos, que le perdemos, encima, ha perdido, vale, pues todavía queda Dwayne, para pegarle, pero el zombi ya no tira nada, ¿no? sí, tira defensa, con un dado también, el que está al lado del sin brazos, el otro sin brazos, no se levanta, este, ¿no? sí, el dado del sin brazos, tampoco se levanta, este tampoco, y el semicalvo, ese sí se levanta, vale, pues, vamos a hacer primero los movimientos, tú intenta rematar aquí a este, espérate, hay que, hay que, el chequeo de Glenn, acierto, bueno, se ha salvado en esta, tú ahí, tú aquí, y este, este entra de sola ahí, y, bueno, aquí al jersey, jeje, me da a mí, que va a hacer falta, ya te digo, vale, eh, acerca estos un poco, mis tí, no te sea que se dan para acá, ¿estos para qué, si estos disparan, a todos los otros? ya, pero para que llegue más, si es que lo que interesa, es sacar a esos de ahí, a ver, empezamos con los disparos, sí, sí, ¿no? sí, vamos, como disparate, espera, a ver, vamos a ver una cosa, bien, porque si disparo con 6, se enterarían todos, y a lo mejor ya conseguimos, de que empiecen a salir, el problema es que se van a disparar a todos, por eso, y no conviene tampoco, mucho eso, porque aquí tenemos a este, y ese no va a tener un caos, y se nos van a acercar demasiado, ansios, no, espérate, voy a disparar, primero con él, tío, al punky, al punky, el punky sigue con vida, y que no, y que no cae, qué cosa más dura de hombre, tío, yo voy a disparar con este, alguien disparo, al sin brazos, menos mal, dos críticos, uno menos, bueno, ahora se viene todo, ¿cuál ha sido? ¿con este? con este sí, pero ese se traba ahí, sí, se quedarían aquí, por eso, ¿llega algún más? no, 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 con el otro dispara, tú si vas a disparar, vas a disparar con otro, no, 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 a ver, disparos, esquemas disparos, ahora mismo, bueno, sí, podemos disparar con Rick, por ejemplo, alguno de estos, con uno azul, a este primero, vale, nada, joder, a ver, a Andrea, con el de atrás, joder, madre mía, tío, pues nada, eh, te dan disparos, ¿qué disparos quedan? los de este, el de este todavía, sí, con este podías intentar dar a este, sí, bien que tal dar a este, un crítico, ahora, otro menos, avión muy buena, hasta luego Lucas, y ya combates, pues nada, el niño, copia, un nuevo rojo, ¿no? sí, tira, a ver si remata a este, bueno, Glenn, con uno rojo, el de rojo, un punto, ala, rematado, eh, y acá queda este, sí, ¿con quién? empezamos, ¿con quién? si en verdad los tres pegan por igual, eh, Andrea, uno blanco, Rick, uno blanco, y, Lori, uno rojo, pues al lado, con Rick mismo, tira el punki, joder, Rick, eres un asfixiado, es Rick, pues ya está, hay que tirar, para ver quién levanta, el que está con el niño, uff, qué suerte, el semicalgo, también se queda, el detrás del semicalgo, el otro detrás, también se queda, y el punki, ese se va levantar, ya te lo viste, jajaja, ese no para, vaya, de la, vale, están dos tirados en el suelo, entonces ponemos aquí al punto este, pues lleva aquí a este, por ejemplo, a este sacarle para aquí, hasta aquí, y a este aquí por si acaso, porque no me fío del niño, jajajaja, jajaja, vale, pon aquí a este, a Gersel, vamos a echarle aquí, y a este aquí, ¿sabe? sí, para que tengan más opciones, ya de, a ver si tiroteamos a eso, y a este le voy a sacar aquí también, sí, ¿dónde está la regla? ahí está, a ver, estaba aquí, iría hasta aquí, y que pueda disparar también, y voy a poner aquí en medio a esta también, ¿sabe? sí, por si vienen, ya está tío, ¿cuántos quedan ahí? ¿cuántos sabes? tres, y estos que están tirados, o sea, es que ya, tenemos, casi hecho, a ver, a ver, el niño, no, no, dispara, dispara, primero dispara, o sea, el este, al, primero con él, al punky, como siempre, madre mía, tío, el punky más duro que Superman, vale, pues, nada, se vienen para acá, eeeh, voy a disparar con car, ¿vale? a ver, ¿dónde está car? car, 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 como, con unos rojos, ala, crítico, bueno, y decía, falla, pues nada, y se vienen para acá, encima, a ver, ala, atiende, ahora sí que hay que disparar ahí como sea, por eso, eeeh, ¿dónde están los rifles? aquí hay uno, y aquí hay otro, ah, o sea que, nada, con este, si, dispara a estas dos, si, voy a disparar primero al que está, al primero de los dos, que se va al suelo, y con el otro, toma, dispara tú con el otro, a la de rojo, tómalo, crítico, a la de con buena, hasta luego compadre, y tantos en el suelo, tío, vale, pues nada, habría que intentar rematar, aquí, primero voy a tirar con el niño, y falla, tío, menos mal que metió ahí a Rick, qué desesperación, tira tú con alguien, tío, a ver con Lory, para rematar a ese, y falla también, vaya tía, pero aquí no se separan, sí, 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 es el fallo, y ya, Andrea es con uno blanco, ¿no? Andrea, Nelesi, sale crítico, fuera, tira con Rick, o con quien quiera, Rick, es blanco también, blanco es blanco, vale, madre mía, que ha tenido que venir Rick, te pareció la bonita, y Glenn, Glenn, con uno blanco también, y Seid, queda, Glenn, acaba con ese, y ahora Seid, tira tú con Seid, que es uno blanco también, nada, ahí, hay un buen, ya está, ahora hay que chequear, si se levantan o no, se levanta, como siempre, ahí está, ahí le tiene, ha levantado, tío, ha empezado, me está durando, tío, con la parte, yo no sabía el disparo que lleva allá, ahora esta, a ver, él es, se queda tumba, ahora, todo eso por ahí, tira, cazos ya, tío, cárgatelo ya, un tío, no he visto las heridas que tiene el punk, ya, porque, son todos los tiros, que pesado, tío, venga, 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 venga ya, tío, venga ya, no me lo puedo creer, tío, venga ya, venga ya, con mi seina, ahí, a ese, y, venga, toma por culo, y ya solamente queda el punk y ese, y ahora no se levantará, y se levanta, tío, pero esto tío, el punk y este, otra vez, que te mueras ya, tío, tío, casi, tío, a ver si se levanta, se va a levantar, ah, no, corre, por fin, ¿dónde está? ¿dónde está? Que vaya a Karol a matarle, no, Karol, no vas a condenar el puro, no, no, Karol, Karol, que mate a alguien, madre mía, ¿y Karol con qué pega? con uno rojo, pero ha tocado un blanco ahora, uff, a la, madre mía, de tiros que se ha llevado, y que no era capaz de, de morir, ha tenido que ir la otra a rematarle ya en el suelo, bueno, pues, ya está, han conseguido la, la victoria, se ha rescatado a la niña, se ha acabado con la horda, y bueno, ya Rick, pues ha conocido a Gersel, y han llegado a la granja, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido una partida, bueno, habéis visto, pues un poquito, pues eso, un poco para acá, un poco para allá, no ha sido tampoco, con mucha dificultad, dentro de lo que cabe, al no tener, poder disparar cuando quisiéramos, y todo, sí, pero, era de lo que se trataba, que ahora sí, bueno, por todo lo que había, y por lo que habíamos metido, pues la moja sin eventos, ya sabéis que lo hacemos a nuestra manera, y encima, pues eso, encima nos reímos, porque bueno, ya habéis visto esto último, ¿no? con el tipo este, la de turno, que hemos estado disparándolo, y no había manera de matarlo, pues nada, pues lo dicho, si os ha gustado, darle al like, si no estáis suscritos, suscribiros, y compartir, que es muy importante, ¿vale? Y nada, nos vemos en próximas partidas, de Walking Dead, de Isos Sigma, o lo que surja, ¿vale? Un saludito a todos, y que paséis un buen día, hasta luego.